Yo no te pido la luna de Daniela Romo en la tercera temporada de Esta Historia Me Suena con mi Jessica de Coteco. ¿Cómo estás linda? Muy bien Nuri, todo muy bien, feliz de estar aquí. Y nosotros también de tenerte, ya era hora de que estuvieras con nosotros. Ya, ya y más después de este encierro, qué bonito es salir, obviamente con nuestras distancias, cuidándonos, pero qué bonito es aquí. Y mira, verde. Sí, hacer lo que nos gusta. Sí, qué maravilla. Y además con este capítulo que está padrísimo, padrísimo, toca varios temas importantes. Pero antes de ahondar en eso, mi Jessy, yo te tengo una sorpresa. Quiero que escuches esto y me digas qué recuerdos te trae. ¡Ay, mira, lloro! ¡Ay, guau! Pura alegría. Alegría, creatividad, compañerismo, amistad. ¡Mira, ahí estás! ¿Fue tu primera novela? La segunda. Segunda. De mis mejores experiencias. Más por el personaje. Fue un súper personaje. Sí, totalmente. Muy caracterizada, padrísimo. El acento. Todo. Creo que pocas veces tenemos la fortuna de hacer algo tan como... Tan diferente a ti, ¿no? Tan diferente. Tan reto. Sí. Ay, Jessy, ¿en qué año fue esto? No, divino. ¿Acababas de salir del CEA? No, eso fue hace cuatro años. Ah, no, nosotras ya salimos hace... ¡Seis! ¡Seis años! Oye, cantamos hasta en el mismo... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? En el mismo grupo. En toda la onda. Ay, Jessy, pues queríamos hacerte recordar este bonito momento. Amé ver ahorita esto, de verdad. Tenía mucho que no veía la introducción completa. Y la canción también. ¡Ay, qué bonito, Jessy, ¿no? De que con mucho cariño para ti. Esta es tu bienvenida a la producción. Gracias, guau. Nos vamos a platicar acerca de tu personaje. Esta doctora con carácter independiente, soltera por convicción, ¿no? En algunas partes de la historia. Y que sin duda llega a ser una mujer admirable para las personas que la rodean. Tanto el equipo de doctores y de enfermeros como para también a su sobrina, ¿no? Entonces, prácticanos un poquito de ella. Sí, pues literal como lo dijiste, es algo tal vez en... Voy a hablar de México, en nuestra cultura, muy nuevo, en donde normalmente la mujer, pues, nace en su familia, está preparada, la preparan, nos preparan para casarnos, tener hijos. Obviamente ya estudiaste, tienes a tus hijos, el marido trabaja, así, ¿no? Y lo veo totalmente perfecto, es hermoso, pero sí creo que... esta historia es como el nuevo... Nuevo giro. Este nuevo giro que estamos viviendo y que está también perfecto. Me encanta porque cada quien nace, mujer y hombre, con una convicción en la vida y ya sea quedarte soltera, casarte y tener hijos, estar en unión libre, sin hijos. Entonces, es divino empezar a ver, abrir todo el panorama y decir todo está bonito siempre y cuando lo hagas de corazón. Y con convicción propia, ¿no? Sin que tengas, como dices, que seguir unas reglas, que seguir con lo que dice la sociedad. Y hay unas... Hay unas cuantas palabras que dice tu personaje en el capítulo que es como, ¿por qué si un hombre está con varias mujeres se ve bien? ¿Y por qué si una mujer decide estar con varios hombres sin tener algo formal o con un compromiso está mal visto? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué crees que sea esta diferencia? Y dice, el texto es quedada. ¡Qué feo! Se me hace muy fuerte el decirle a alguien, es que estás quedada. ¿Por qué? Si yo nací, así quiero ser y no quiero estar casada, no es que estoy quedada, simplemente me gusta estar sola. Sí. Es que te pone a pensar mucho esta historia porque a lo mejor muchas veces, hasta yo lo he dicho y a lo mejor tú lo has dicho con tus amigas. Mi tía la quedada. ¡Ajá! O sea, lo hemos dicho. Entonces creo que estas historias nos hacen reflexionar y ver dónde estamos parados y qué podemos corregir. O sea, de verdad, es que es una llamada como de atención a nosotras también las mujeres, a ser equipo con nosotras mismas y a no tenerle miedo al qué dirán o a romper como los esquemas con lo que la sociedad nos marca, ¿no, Jessy? Y a no tachar a tanto hombres como mujeres, pero sí creo que va un poco más enfocado al tachar a la mujer. Es la cultura. Creo que sí se va modificando y creo que vamos muy bien como equipo, digamos, el mundo en esta de que estamos revolucionando totalmente. A nosotros nos tocó y eso es algo muy bonito y me encanta tocarlo en esta historia que está así tal cual. Claro. Y además que tiene esta profesión que ahora está siendo muy valorada, ¿no? Una doctora, todos los médicos que están siendo héroes, que han sido héroes toda la vida, pero ahorita como que les estamos dando más, pues más fuerza y más valor a lo que hacen. Claro. También tiene mucho que ver con la profesión que eliges, ¿no? Hacia dónde va tu vida, hacia qué rumbo lleva. Sí, y que también, digo, soy doctora y ¿por qué no voy a hacer un baile exótico para mi pareja? Claro. Si mi pareja lo acepta, si él está soltero y está de acuerdo y hay un acuerdo que tiene de malo, ¿no? Es como... No, qué hermoso vivir la vida. Qué hermoso vivirla y ser siempre sinceros. Eso sí. Eso. Y eso es lo que tiene tu personaje. Es sincera desde un inicio, pone cómo van a estar las condiciones. Aquí no hay un compromiso como tal, no hay algo firmado, ¿no? Estamos porque queremos estar juntos, pero si mañana no quieres o yo no quiero, está bien. Claro. Y creo que así deberían ser, así deberíamos de comunicarnos, ¿no? Como sin tantos... Siempre. Sin tantas máscaras ni tantos tapujos o prejuicios. Sí, con la familia, con los amigos, con la gente que te rodea y digo, no meterse con... Es que lo que decías hace rato, que la familia, no siempre, no generalizo, pero sí es a veces quien más te puede llegar a atacar. Claro. O será porque te atacan y es lo que más te duele, pero es soportar eso y empezar a cambiar esta mentalidad para ser todos felices. Y también se ve eso con tu personaje. O sea, tú luchas con lo que tu mamá opina de ti, con lo que tu hermana opina de ti, que es muy duro porque creo que son las opiniones de las personas que a lo mejor más nos importan en la vida. Entonces, a veces podemos ponernos una barrera con la amiga, el amigo, pero con tu mamá, que tu mamá te lo diga, que tu hermana te lo diga, creo que nos duele, pero hay que saber también ahí como diferenciar cuando realmente tienen razón o cuando no y nos están haciendo daño, ¿no? También es algo. Claro, no cerrarse. Digo, va, escucho, pero si tienes bien claro lo que quieres, pues ya no te entra y te sale. Habrá algunos consejos buenos, otros que no los tomemos, pero sí, siempre hay que tratar de estar abiertos a cualquier tipo de comentarios. Así es, completamente de acuerdo, Jessy. Y ahora pasando al tema de la canción, que es una gran canción de... Divina. Daniela Romo. Ay, sí, tú, tú, tú. Tenemos pelazo las dos, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, así muchísimo. Qué barbaridad. Y las tú sí la haces. Ay, es una linda. Ay, no, pero de donde dice, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. ¿Cuántas veces pedimos a cambio cosas para que nos amen o nosotros damos cosas que ni siquiera somos para que también el otro nos acepte y nos quiera? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, sí, en mis primeras relaciones, ¿sabes? Que uno va aprendiendo y todo. Claro, es querer ser a lo mejor menos fiestera y voy a ser menos fiestera porque a mi pareja no le gusta. ¡No! Ahorita que tengo 30 años digo, ¡no, no, no! Sé fiestera y si a él no le gusta, ni modo, ya, bye, al que le guste. Y sí, o también hay partes donde uno cede. Sí, también es válido ceder. Lo cedo, lo cedo, ¿sabes? Pero que te quiten tu esencia y dar algo a... Sí, sí me llegó a pasar, por supuesto, pero ese tipo de cosas. Nunca algo tan grave, por así decirlo, pero que yo decía, ¡ay, no, es que yo quiero hacer esto! Pero no, se va a enojar y no lo hacía. Claro. Y es que a veces también tiene que ver con nuestra edad, ¿no? Sí. O sea, creo que todos pasamos por eso cuando somos un poco más manipulables, ¿no? Con esa pareja. Hacemos cosas que a lo mejor... ¡Exacto! Vamos aprendiendo con el paso de los años. Jessy, ¿qué le dirías a los mesuenalobbers que nos están viendo? Que de pronto están en una relación y no se sienten completamente libres, ¿no? Ni independientes, porque que estés en una relación no quiere decir que ya no eres independiente, ¿no? Claro. O sea, y es algo que vemos en tu personaje. Entonces, ¿qué les dirías a ellos? Sí, ok. ¿Qué les diría? Todo lo que hagan en la vida, ya sea con sus parejas, amigos, familia, háblenlo. Nunca se lo guarden. Porque es así, es la típica frase que a veces uno dice, ay, sí, es un frasquito y que va... y estalla. No, sí llega a suceder. Y a todos, a la mayoría nos puede pasar en algún momento si no decimos las cosas. Entonces, siempre hablen con su pareja, con la mamá, con el papá, lo que les gusta, lo que no les gusta. Y sean libres de aquí del corazón y del alma y de todo lo que sienten para... Pues, ve por tu camino sin agredir al otro, sin ofender, pero sí, siempre sinceridad. Y creo que si nosotros no somos libres de aquí, no podemos expresarlo. Claro. Tenemos que nosotros dejarnos de tanta cosa, ¿no? Y empezar a ser libres más de mente para poder serlo en la vida, porque si no, ¿cómo? No hay manera, todo el tiempo es saltado. Y con una pareja, pues definitivamente hay que serlo. Y sinceros, es que es eso. Hablarlo. Ser sinceros, ser honestos. Es muy difícil hablar las cosas, ¿no? Uno dice, a mí me ha costado un trabajo, pero se aprende que si no hablas, el hombre y la mujer no te va a escuchar, no te va a entender. Así es. Y tampoco el otro puede pensar igual que nosotros. No. También eso es otra cosa, con lo que hay que lidiar. Pero si se hablan las cosas desde un inicio muy claras, no tiene por qué resultar mal, ¿no? Claro. O te aceptan o no te aceptan. Así es, mi Jessy. Ay, te quiero tanto, quisiera abrazarte. Ay, bueno, ya sabes, ya sabes lo que pienso de ti, lo que te quiero y te admiro, amiga. Me da muchísimo gusto verte tan exitosa y triunfando en donde estés. Gracias. Gracias por esta entrevista y qué lindo compartir contigo esto. Otra, después de ¿cuántos años? Pues como seis. Como seis años. Seis, siete años. Qué bonito. Gracias, gracias por todo, mi Jessy. Te queremos. Yo a ti, mucho. La música se vive en esta historia, me suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!